¿Por qué? ¿Perdón? Permítame, permítame Sí, permítame Se está haciendo nada más nuestra labor Ay, sí, lo que sabe Quieren dinero, les gusta el dinerito Pinches corruptos Pero me voy de este puto país de mierda La última mamada que me hacen Y me las van a pagar 400 millones Pero me los vas a pagar Magistrado Álvaro Rubí De Ciudad Judicial Mira Se pasó el semáforo, cabrón Ya déjalo, mira papá Tú estás enfermo del corazón Lo que quieren es dinero Quieren la torta Quieren la torta con la coca Cállatela Te juro que se puede meter Déjalo al hijo de la chingada Yo vengo con el magistrado Y el hijo de la chingada se va a cagar Se va a cagar Ya mejor métete papá Que quite la plata Yo vengo con ingresa Porque me vieron y dijeron Ahorita saco dinero con esta pendeja Ay, no entiendo un momento Ya papá Papá Estos pendejos para empezar Mira Tranquilo, jefe, tranquilo Sí Unos cuantos a ver No es choruna Mira Se van a cagar Este pendiente Dame mi de... Ahorita permítame Ah no, sí Permítame Permítame Gracias Le voy a poner las... ¿Quiere que se las pongo? No No, el magistrado Mira Se los va a encherar No te preocupes Ya ves como le puedo a la gente Deje esa Sí Pinches mexicanos Hijos de su puta madre Discúlpeme por ser mexicano Yo sé mi trabajo La verdad deberías morirte Querido Métete papá ¿Para qué te pones con esta? Son policías ¿Sabes por qué? Porque les pinchen mantenidos Pinches sin vergüenzas Parando a una muchacha con el señor ¿No les da vergüenza ser policías? Porque en México es una vergüenza ser policías Si no se hubiera pasado el semáforo No Créame que ni siquiera Se hubiera molestado No, te pasa a ser No Y Dios lo sabe Y tú lo sabes Tú dijiste Quieren Quieren dinero Estos huelen el dinero Mira 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 ¿Qué quieren? Malditas a mandijas Huelen dinero Huelen el dinero Estúpidos ¿Quieren dinero? No Se lo está pidiendo nada Vamos imbécil Quieren el dinero Es que me ven y huelen el dinero Como perros Por eso les dicen perros Pero pinche país mugroso Ya nos vamos Y me los voy a rechingar Mira Por Dios Por Dios Por Diosito Que me los Yo chingo Ay cabrón Es que está hacia atrás Con nadie Ay pues y este pendejo Viene atrás de mí Pero no Ya súbete papá Esta pinche bola De gentuza Seguirá con su estúpida vida Hasta que muera Y ya Se le va a toron Y va a quedar muerto Y toda su vida Hice mamada Así que No vale la pena Pelear con gentuza Hay cabrón Es que De veras Arranás Ay mira Quiere dinero El güey Papá ¿Qué no entiendes Que por dinero Son capaces de matar A su madre? Métete Métete ya ¿Qué no entiendes? Ah Buenas Churizo Si dueles, metes el chavito. Todo lo que está carasciada, pero no. Tu padrino se les va a torar. Era igual de corrupto. Les cojarán las malditas cabezas. Era igual de corrupto, Rubí. Sí fue muy corrupto, pero a niveles grandes. No pinches putas de torta. No quiero del peor. No, 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 no. Usted está haciendo campear a las mujeres porque... Ya, 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 ya. Yo no sé, listo. Súbete, chanita. Súbete, papá. No nos pidemos nada. Quiero el dinero. Todo lo que quiere el señor dinero. Voy, la placa ya la saco. No se le está pidiendo en ningún momento nada, señorita. Ustedes querían... Por eso me paro. Cometí una falta. Por eso me paro. Por eso me paro, señorita. Tanto. Hay otros cabrones que más. ¿Nos paramos? A ver, ¿cuántos cometen una falta? Se los inflexiona, señorita. A ver, páralos. Les permíteme, señorita, si estás haciendo su inflexión. Ahorita terminamos su inflexión y seguimos. Sí, por favor, ya me quiero ir. Sí, señorita. Permítame, la mitad. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no, no, no. Yo me siento muy orgulloso de ser Yo también, fíjate Pero nada más me siento orgullosa De la mamá López Obrador Pero de los demás no vas No la perdí No la perdí No la perdí Hiciste imputada Ahora sí, ahora sí me hicieron Pero me voy a sacar nada, nada más te lo digo Hiciste imputada y hiciste imputada A mi papá Pero sabes qué Vas a pagar Tienes vieja, tienes hijos Vas a pagar Voy a andar de puta Pero con provecho A chingar juntos con ustedes ¿Verdad? Sí señorita ¿Qué no sabe escribir o qué pedo? Comenta no señorita Es que está haciendo Sí, tengo prisa Yo sí hago cosas Nos también trabajamos Nosotros también robamos No, yo no robo Yo soy periodista Yo no sé No, no robamos Es que digo Ustedes andan robando Polpateando A ver a quién chingan Mi trabajo Mi trabajo Mi trabajo ¿Mi trabajo? Por eso les dicen perros ¿No les da vergüenza? No, no porque yo no estoy haciendo ni robando ni luchando Yo solamente estoy haciendo mi trabajo Desafortunadamente Desafortunadamente Si hago mi trabajo Les molesta o les duele Cada uno de su trabajo No, porque yo no hice nada Sí, cometieron una falta Se pasó el semáforo Estaba en color rojo Se lo pasó Hubieras visto un cabrón Hubieras visto otro cabrón Más Ojete Gente que sí hace cosas Yo no hice nada Se pasó el semáforo Tú sabes que querías dinero Y dijiste Ahorita pares la obra Señorita Se le sacó el dinero Y le sacó el dinero Viene sin licencia Su licencia no está vigente Y que pues Como tal se quita Faltas administrativas Pero como sea Mira yo voy a Morelia Y vengo Yo no tengo No sé manejar Eso es mi pedo Como tú dices No, yo no le estoy diciendo nada No sé Lo más te digo Que el magistrado Me lo vas a pagar Tienes un minuto Me lo vas a pagar Si me lo vas a pagar No, no No, no No, no No, no No, no No, no